actualmente méxico cuenta con más de 130 pueblos mágicos y el que vamos a visitar en este vídeo es probablemente el favorito de muchos viajeros así que chicos vámonos a san cristobal de las casas para llegar a nuestro cuarto destino en chiapas no tuvimos que viajar muy lejos solo manejamos 60 kilómetros y aproximadamente una hora de tuxtla gutiérrez a san cristobal de las casas hola chicos les saludo con un delicioso café chiapaneco que nos dieron aquí al entrar al hotel y pues ahora les voy a mostrar el cuarto donde pasaremos las siguientes dos noches es básicamente esto que pueden ver ahora una cama que es lo necesario para dormir este cuarto no tiene baño privado esto solía ser un hostal y por eso hay ciertos cuartos con baño privado y no pudimos reservarlo nosotros hemos pagado 450 pesos por persona por noche y pues la verdad está bastante sencillo pero pues está muy bonito está fresco después de los tremendos calorones que hemos pasado en otros lugares creo que lo vamos a disfrutar muchísimo así que déjenme me termino mi delicioso café chiapaneco y empezamos a visitar san cristobal de las casas chicos apenas llegamos y a mí ya me encantó no hemos visto nada pero miren frente seca frente seca significa que no hace demasiado calor que no estoy sudando y que en este fin de semana lo más probable es que no vamos a sudar porque la temperatura está perfecta 20 grados no vamos a sufrir y no nos malinterpreten estamos muy este contentos y afortunados que estamos aquí en chiapas pero si ha habido días que hemos pues sufrido un poco del calor entonces este fin de semana aquí venimos a refrescarnos que bien les acaba de decir que quiere refrescarse y espero que no sea literalmente yo también quiero pero vean cómo está el cielo parece que va a llover el cielo se está nublando y yo no quiero mojarme pero bueno vamos a empezar a disfrutar de la ciudad la verdad es que hay bastantito de gente porque es fin de semana pero vamos a tratar de evitar meternos como hacia la zona donde están todos los turistas y buscar algo de comer porque ya se ha amado nosotros encontramos un lugar para comer se llama los caldos de la abuela está muy cerca del andador guadalupe y por lo que veo nos va a gustar pedimos algunas cosas pero ya nos trajeron esto unos totopos una salsita que pica rico un poquito de cebolla con habanero así para no enchilar demasiado un poquito de queso fresco de la región provechito para hacer hambre para el plato fuerte a ver cómo lo voy a meter chicos creo que nuestros ojos fueron más grandes que nuestra hambre porque pues creíamos que no iba a ser suficiente un caldito y pedimos algo extra ahorita que bien se los va a enseñar pero miren qué platos de caldo tlalpeño con arrocito nos dieron todos pedimos un agua todo se ve muy rico pero déjenme que se enfríe tantito para poderlo probar y decirles qué tal está no está tan caliente de hecho y está muy rico pero si me voy a llenar y aquí el plato que a lo mejor no era necesario pero pues queríamos probar de todo y pensábamos que el caldo no nos iba a llenar nos pedimos unos burritos que son de chorizo de bistec y de pastor con su pico de gallo bueno ya podemos a probar un frijolito el aguacate igual de bueno que el caldo de verdad rico lo hicimos lo logramos lo comimos todo mónica dejó un poquito de su caldo pero aparte de eso lo comimos todo tenemos la panza llena estamos contentos y esperamos que la lluvia espera tantito más para que podemos caminar un poco para para bajar la comida híjole amigos pues acabamos de llegar aquí a la entrada del hotel para tomar nuestra chamarra y volver a salir pero ya empezó la lluvia sabíamos que iba a llover ha estado lloviendo todos los días a esta hora más o menos un poco más tarde pero bueno ya ni modo se acerca la temporada de lluvia pero bueno tenemos aquí dos días más después de hoy entonces todavía va a haber sol mañana los dioses del sol nos van a regalar sol y lo vamos a disfrutar si podemos al rato volvemos a salir cuando ya no hay lluvia y les mostramos algo de este hermoso pueblo bueno chicos la lluvia fue sólo temporal se quito ahora que es tiempo de salir son las casi las 5 de la tarde y como pueden ver traigo otra ropa y a chamarra porque hace 10 minutos 17 grados puede llegar hasta los 10 grados entonces venimos preparados vamos a empezar a caminar y recorrer un poquito ya la ciudad con menos sol un poquito más fresco así es que vamos ah 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 Chicos, lo que no les había dicho aún es que aquí en San Cristóbal de las Casas estamos a 2120 metros sobre el nivel del mar. Y es justamente por eso que a veces puede hacer un poco de frío. Y bueno, estamos aquí justo en las escaleras de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces vamos a subir, vamos a agregarle algunos metros más a esos 2120 metros para tener una vista panorámica de toda la ciudad. Estábamos caminando entre callecitas secundarias, nada más para evitar los lugares turísticos, para enseñárselos mañana. Y de pronto llegamos aquí al templo de Santo Domingo y enfrente encontramos un mercadito de artesanías. Está tapada la fachada de abajo por unos puestitos, pero de aquí más o menos pueden ver cómo se ve toda la fachada de enfrente. Ya se está haciendo de noche, no hemos comido, pero después de esa comida que tuvimos a mediodía la verdad es que ni hambre tenemos aún. Así es que pues nuestra cena de hoy va a ser para mí un esquite y Kevin se va a pedir ahorita una marquesita. Así que pues nuestra comida callejera del día de hoy. Aprovecho. Chicos, para los que no saben que es una marquesita, pues es esto. Nosotros lo conocimos allá hace muchísimos años, aquí en el sureste de México, no en Chiapas, pero en Cancún. Pero vemos que aquí también lo venden por todos lados. Entonces suponemos que surgió aquí en el sureste. Y yo lo llamo una combinación entre una crepa y un waffle muy delgado. Porque tiene la forma de una crepa, pero es crujiente como un waflecito así. Y yo lo pedí con Nutella con queso de bola. Buena combinación. Mañana vamos a recorrer más de la ciudad y ya nos vemos mañana. Ahora nos vamos a disfrutar esto y nos vamos a caminar un poquito más y después a dormir. Nos vemos mañana. Buenos días chicos, ¿cómo amanecieron? Nosotros bien. Ayer que estábamos caminando aquí en el andador Guadalupe, vimos un lugar que se llama La Quermez. Donde venden tamales de la Ciudad de México. Y pues si no saben, nos gusta mucho eso, sobre todo para almorzar o desayunar. Así es que estamos aquí. El número es 64 por si quieren venir a probarlos. Ya ahorita les decimos qué tal están, pero pues vamos a entrar y probar algunos tamalitos. Bueno chicos, no es un restaurante. Es una casita al fondo donde hay un taller donde piden sus tamales. Y hay unas mesitas aquí, como pueden ver, donde se los pueden comer. Y como les mostramos, según son como de la Ciudad de México. Y a ver qué opinan ustedes. Además me pedí un atolito. Qué rico. Aprovecho, ¿eh? Chicos, con las panzas llenas vamos a empezar el recorrido de hoy. Y quiero empezar diciéndoles que San Cristóbal de las Casas se fundó en 1528 por los españoles. Y debe su nombre a Fray Bartolomé de las Casas. Quien habitaba aquí por poco tiempo. Y en el tiempo que estuvo aquí, ayudaba a las comunidades indígenas que viven hoy en día todavía en los pueblos alrededor de San Cristóbal de las Casas. Chicos, este es el centro de turismo del estado de Chiapas. Y desde aquí pueden moverse a todos los otros lugares turísticos, puntos de interés del estado. Ya sea por su propia cuenta, en transporte público o en tour organizado. Aunque nosotros decidimos quedarnos durante un mes en Tuxtla Gutiérrez porque era más económico el hospedaje. Y así podernos mover a todos los lugares de interés. Y así llegamos después de una pequeña caminata desde el andador de Guadalupe. Donde desayunamos aquí a las escaleras que nos van a subir a la iglesia del Cerrito. Donde vamos a tener otra vista panorámica de la ciudad. Pero ahora desde el otro lado. Y así nos vamos a sentirенд였습니다. Música pues chicos aproximadamente 20 minutos después estamos aquí arriba y tenemos una vista súper bonita de toda la ciudad desafortunadamente los árboles tapan un poco digo los árboles no están ahí desafortunadamente porque pues dan frescura dan sombra y ayudan al medio ambiente pero para los que no quieran subir por las escaleras pues pueden subir en taxi hay un camino aquí no es solo para peatones entonces les recomendamos hacer la caminata así pues hacen un poquito de ejercicio y se vienen a sentar aquí para disfrutar de esta hermosa vista chicos bajando de las escaleras del cerrito llegamos aquí al andador del carmen se llama andador del carmen porque a un extremo está la iglesia del carmen y pues los andadores son estas calles peatonales donde puedes pasear hay muchas tiendas hay muchos restaurantes y es es divertido se disfruta aquí no hay coches y justamente en este andador es donde ayer me compré esta guayabera no sé si les gusta a mí me encanta muchísimo fue en esta tienda les recomiendo ir tienen sombreros tienen guayaberas tienen vestidos tradicionales y están preciosos buenos y secos días amigos por el momento todavía seco ayer desaparecimos porque empezó a llover muy fuerte y no dejó de ver hasta que no sé ya estábamos dormidos entonces ya no grabamos nada pero aquí estamos de vuelta y lo que vamos a hacer hoy es ir a uno de estos pueblos indígenas que les mencioné ayer vamos a san panchamula por eso nos trajeron aquí a este rancho porque vamos a ir en caballo de aquí vamos a ir caminando supongo al centro de san juan chamul para visitar la cabalgata que tal tú que es muy bien muy bien sólo me duelen un poco las piernas pero yo ya extrañaba subirme a un caballo me gustan mucho son los animales más hermosos y qué bonito estar arriba de uno de ellos ya vamos caminando hacia el centro del pueblo hacia la iglesia estas son las calles de san juan chamula la cabalgata fue más o menos 45 minutos y nos dan una hora y 40 minutos para pasear aquí entonces vamos a ver qué tal pues al parecer es domingo de mercado porque hay muchísima gente muchos puestos donde comprar frutas verduras ropa telas de todo hace ocho años que estuvimos de aquí no había nada de esto y creo que no era domingo no estoy segura entonces pues aquí van a tener muchísima opción para comer para comprar y para disfrutar san juan chamula es una comunidad maya tzotzil y por eso cuando vienen a visitar aquí el pueblo van a escuchar mucho la lengua tzotzil también con respecto a su religión hay algo muy interesante yo no soy experto tampoco pretendo ser el experto pero por lo que he entendido es que no son católicos tradicionales como monica yo y eso se ve por ejemplo en su iglesia que tengo aquí enfrente que es la iglesia de san juan bautista que está pintada completamente de blanco y en su fachada tiene muchas decoraciones tradicionales mayas pues nosotros vamos a entrar a la iglesia y vamos a intentar averiguar un poquito más bueno chicos si quieren entrar a visitar la iglesia por dentro van a tener que pagar una cuota de 25 pesos por persona no es nada caro y además les van a ofrecer un guía el cual les va a cobrar 100 pesos creo que va a valer muchísimo la pena para poder entender pues toda la tradición que ellos practican y además una cosa súper importante está prohibidísimo tomar fotos vídeos allá adentro si los cachan es una multa de 3 mil 900 pesos así es que pues si quieren pagarlo adelante pero si no mejor ni lo intenten pues bueno chicos acabamos de salir de la iglesia y qué impresión la iglesia por dentro tiene una vibra mística bastante fuerte estoy seguro que les va a impresionar también hace ocho años que estuvimos aquí no entramos no sabemos por qué y pues bueno ahora sí lo hicimos y les voy a describir un poquito lo que pueden encontrar allá adentro además de santos muchas veladoras no hay butacas como en una iglesia tradicional en el suelo van a encontrar vino que es lo que utilizan como alfombra pero esta información ya kevin se las va a resumir un poquito más adelante cuando les cuente lo que nos explicaron allá adentro pero de verdad definitivamente hagan esa inversión cita de 100 pesos para que les puedan explicar todo lo que pues hacen y practican allá adentro por lo que entendimos ahora la gente de san juan chamula es católica tradicionalista que significa que tienen tradiciones católicas pero las mezclan con usos y costumbres mayas por ejemplo el único sacramento que hacen aquí en la iglesia es el bautismo también hay misa solo los domingos a las 9 de la mañana y hay dos misas una en español y una en lengua tzotzil y con respecto a los usos y costumbres mayas es que hay mucha gente rezando en lengua tzotzil con velas de diferentes colores que tienen diferentes significados también hacen limpias por medio de curanderos en las que usan pollos vivos huevos y albahaca y otra cosa muy interesante a mi parecer es que los santos en la iglesia tienen aquí un espejo porque aquí se practica la autoconfesión bueno este nada más es un resumen de lo que nos contaron si vengan por favor contraten el guía no es muy caro y la explicación es súper súper interesante y bueno chicos este fue un mini mini resumen de lo que pueden aprender si contratan al guía para que les dé toda la explicación vale muchísimo la pena también van a poder aprender por qué está la gente comiendo o bebiendo aquí la música porque hay solo un sacramento porque se visten así todo eso es súper súper interesante así es que hagan esa esa inversión cita paguen los 100 y van a aprender muchísimas cosas más ahora ya es tiempo de regresar a nuestro caballo para regresar a san cristóbal y pues bueno por allá nos vemos buenas buenas chicos el sombrero transportador nos transportó del rancho con los caballos aquí al centro de san cristóbal y todavía queríamos enseñarles un lugar aquí en el corazón de la ciudad que no les habíamos mostrado aún aquí detrás de mí está la catedral que destaca por su fachada color amarilla aquí al lado está el antiguo palacio municipal que ahora es museo de la ciudad y allá al lado de la catedral se encuentra también la plaza 31 de marzo que tiene un bonito jardín y es muy agradable tiene banquitos y les recomendamos ir a visitar estos lugares y bueno chicos estamos en el mes de mayo del 2021 y todavía siguen tapadas algunas iglesias algunos edificios y esto fue causado por el terremoto de 2017 entonces lo más probable es que va a durar todavía un buen tiempo así es que estén preparados para no ver la estructura completa pero pues es lo que hay chicos de aquí nos despedimos de san cristóbal de las casas estuvimos aquí tres días tuvimos mucha lluvia pero lo bueno es que estuvimos tres días entonces en los ratos que no había lluvia pues disfrutamos mucho ya saben que cuando llueve aquí normalmente es en la tarde así es que a levantarse temprano para aprovechar el día y ahora sí nos despedimos de ustedes y nos vamos a nuestro siguiente destino si quieren saber cuál es no se pierdan el próximo vídeo de vaga juntos y